Bueno, este trabajo es referente a lo que dice el título, creo que fue el breve, conciso e informativo. Y nada más, una rápida antecedente histórico. Por lo mismo los auditores en educación, como tal, se citan ellos desde el siglo XVII al menos, ya como el hecho de complementar la conferencia, la cátedra, la dicción, con algún tipo de imagen, algún tipo de fotografía. Entonces ahí estaríamos, la parte auditiva de la dicción del ponente, del conferencista, del lecturante. Y la visual de reforzar la palabra con la imagen que redondea para una mayor incorporación hasta neurocognitiva. Por otro lado, ya hablando de tecnologías más allá de una iconografía, podría ser hasta una, incluso, no sé si podemos ir hasta, hace 10.000 años o más, de eventos audiovisuales para el aprendizaje y la enseñanza. Por supuesto, la tecnología en el siglo XX se va enriqueciendo y tenemos imágenes grabadas de diferentes tipos, fotografías de diferentes soportes, grabaciones y también diferentes soportes, audiograbaciones, películas, videocintas, lo que han visto son videodiscos, de los magnéticos. Por supuesto, también hay discos de otro formato que almacenan información y que es usada para el aprendizaje. Sin embargo, un par de aguas en materia de vocación audiovisual es la invención de la televisión, también en el siglo XX. Aquí una imagen del ingeniero González Camarrián, un co-inventor de la televisión, que se hizo en tres lugares casi simultáneamente en el mundo, en Gran Bretaña, Estados Unidos y México. Y gracias a la participación de un mexicano con su aportación, México se incorpora relativamente rápido al uso de la tecnología televisiva para la educación, sobre todo de manera formalizada a partir de 1968, es algo muy importante para México en los sentidos, e incluso para la educación audiovisual, porque se incorporan diferentes sistemas educativos, tanto a nivel escolar básico o medio básico, como en educación continua en instituciones de salud, por ejemplo. El siguiente gran brinco tecnológico se da con el desarrollo de la microcomputación, en la área de los tentas, pero cuando, finalmente cuando, además de las computadoras y las microcomputadoras, más que solamente procesar datos, empiezan a procesar imágenes, necesitas imágenes, empiezan a ser usadas para fines didácticos educativos. Y, como recurso específico que marca un punto unito en la historia reciente, es la creación por Apple Computers, en 1991, el concepto de formato de QuickTime para video, en dispositivos de esta naturaleza. E incluso, con la posibilidad de ser movilizados, o trascendidos archivos de video a través de las redes de cómputo internacionales, popularmente conocidas como Internet. Además, también del World Wide Web. Siguiendo esta revolución tecnológica, como siempre va siguiendo, va detrás de los días, que es Microsoft, saca su versión en 1992, que es el Media Player, que, por supuesto, es mucho más usado, por obvias razones. Con una tecnología similar a la Media Player, en 1995, hay una pequeña empresa que lo ofrece, que crea el formato Real Player, que, a diferencia de los formatos anteriores, que permitían la transferencia de archivos a través del protocolo FTP, el IP, Real Player ya permite el uso del video bajo demanda por parte del usuario. Ya no solamente la transferencia de archivos de video, no solo el archivo de video, sino ya en servidores, que en ese momento ex-profesos tenían que usar el software de Real Player, era posible que el usuario a través de la red pudiera descargar y ver en línea ideas. Con esta tecnología, en particular, se lanza un primer proyecto de gran alcance de educación a nivel superior, por parte de la Universidad de Washington, en 1996, que crea el Research Channel. En el Research Channel se publicaban videos educativos, por ejemplo, por la Universidad de Washington, pero también algunos videos de grabaciones, eventos, que se realizaban en instituciones, organismos, por ser académico, científico, humanístico, como la National Science Foundation. Desafortunadamente, el Research Channel es cerrado por cuestiones económicas por la Universidad de Washington en 2010. Sin embargo, gracias al otro recurso que surge también de una iniciativa de microempezarios, que es el YouTube, en 2008, el Research Channel, todavía operando su propia tecnología, empieza a cargar videos en este trabajo de servicio. y finalmente cuando cierran en 2010 el servicio de Research Channel por parte de la Universidad de Washington, absolutamente todo el acervo videográfico no se pierde. Hay todavía 383 videos, muy valiosos ellos, desde el punto de vista histórico hasta académico, que pueden ser vistos en este recurso. Ya que estamos en ese punto en particular, YouTube fue creado por una necesidad particular de usuarios de Internet y gente, sobre todo el área de cómputo, en 2005. Y es por eso que... Es más, ustedes no cuentan que estoy presionando la aplicación de... Bueno, esa que tiene un aspecto. No me gustan mucho las presiones, cuando esto existe una cintesa, pero aquí hay que puse esta ya que se quede. En particular, YouTube representa el nuevo tipo de servicios a través de la red de lo que se consigue como en su conjunto con Web2.0. A diferencia de las tecnologías que mencioné y mostré previamente, QuickTime, el Media Player y el mismo Real Player, requería, incluso por parte del usuario del video, bajar a su terminal, a su computadora, el software con el cual podría decodificar el archivo digital y poder usarlo, y en este caso de él. El Web2.0, dentro del que se consigue y construye YouTube, permite que el usuario tenga esa necesidad de descargar más bytes a su computador. Igual, tal vez, cuando pasé de cómputo en los dispositivos, incluso, como es que traigo en la mano, se reduce la necesidad, la limitación de espacio en el terminal, pero, por otro lado, facilita que una persona sin mayor formación y entrenamiento en tecnología digital, implementación en software, pueda, primero, ver esos videos, pero más importante, producirlos, cargarlos, y de esa manera distribuir su conocimiento. Eso es lo que trae en su conjunto, en general, a todos los recursos que se encuentran en el Web2.0, como los wikis, listas, blogs, etcétera, etcétera. Ahora, otro impulso tecnológico se da con la creación de, la reducción de la tecnología y la creación de dispositivos más móviles que las laptops. Digo, ya tenemos, igualmente, que la propuesta a la bolsa. Y si tienes que ir cargando una laptop de al menos kilo y medio, puedo tener acceso a esta información. De hecho, aquí presento una gráfica elaborada por Ernesto Piedras, en la que muestra en el último par de años, cómo se ha ido orando la inserción de esta tecnología móvil en el mercado mexicano. Con estos antecedentes históricos y tecnológicos, fue que, y hay algunas pruebas previamente realizadas por parte de su seguidor, en este año, en el 2013, procedimos a grabar, más bien procedí, porque es un esfuerzo totalmente personaje, individual, a grabar todas las clases del curso de física biológica que impartía en el trimestre de primordial de este año. Y, la grabé y las subí a un canal que ya había abierto en YouTube desde 2007 y que vengan a utilizar. Tenían por ahí unos pocos videos sobre algunos aspectos académicos que habían sido utilizados por no era mayor uso del canal. Entonces, el dispositivo que usé para grabar es una cámara de video, una iPad 2, de hecho, la misma que yo sin ahorita para grabar esta presentación. Y, los archivos luego los edité en una laptop PC con Windows y Windows para poder adecuarlos al uso más práctico e incluso didáctico dentro de YouTube. Les puse un título general y un título particular a cada uno de los videos. Estos videos, una vez se titulado, bueno, el titular que se puso información institucional y la información que permitiera incluso referirlos por parte de quien no llegue a usar como fuente de información en documentos más formales. Los archivos originalmente ya fueron grabados en un iPad que están en formato de QuickTime con estas características técnicas, fotogramas de 640x480 porque usé una de las dos cámaras del dispositivo que disfruten dos cámaras en diferencia de otros que no, más tienen una con una velocidad de 29.4 fotogramas por segundo y de hecho esta imagen muestra la tasa de cambio, el movimiento, el barrido de los objetos que se vengan. Lo cual también representa una posibilidad de que tengan otro uso didáctico. Y finalmente con el Media Player nos modifiquen a un formato WMD que fue con el Windows URI a el servidor de YouTube. No modifica mucho los archivos. los archivos entonces se quedaron en segmentos de 15 a 20 minutos cada sesión de clases de una hora y media. Ocasionalmente ocupo la hora y media para clases ocasionalmente o no. Pero para hacerlo más útil para el alumno que no tenga que estar pegado una hora y media en la pantalla y en el video los segmentos de 15 a 20 minutos para que sea un poco más práctico. Todo esto con los recursos que ofrece YouTube se grababan todas las 33 sesiones de clase mencioné la forma en la que se dividieron incluso las sesiones de laboratorio también grave parte de ellas al menos la parte introductoria cuando la experiencia en laboratorio era demostrativa. Los videos dentro de las funciones del gestor de videos de YouTube le indiqué que los publicara en mi cuenta de Google Plus y en las cuentas con el equivalente de Facebook en Twitter a través de las cuales no solamente los alumnos estaban tomando el curso porque generalmente a los blancos iniciales del producto se enteraron sino que también como luego di hubo algunos amigos en Facebook incluso de otras latitudes que llegaban a verlos incluso porque le llegó el aviso a través de Google Plus este es un ingeniero electrónico de California que incluso mencionó aquí que dio la sesión de magnetismo y me hace una sugerencia de que otro implemento se podría hacer para que los alumnos vean la parte de frecuencias electromagnéticas los videos han sido vistos entonces no solamente en México esto ya es información como anterior pero nada más aquí muestra la variedad si la mayoría de los visitantes son mexicanos pero hay visitantes a los videos al menos de dos continentes y lo más curioso que me encontré cuando estaba de hecho preparando la presentación para este congreso fue que encontré que los audios están siendo distribuidos en formato de MP3 quiere decir que los audios tienen nuevas formas en las que pueden ir estudiando hasta en el camino a casa o en el camino a la universidad el potencial del futuro es grande dado de enero la principal banda de usuarios de internet en México son datos también desde su piedra están en las ciudades de los alumnos universitarios y puedo decir que prácticamente el 60% de los usuarios de internet están al menos cuatro días conectados con casi el 40% conectados diario incluso 24 horas antes de ver cuatro horas al día entonces esto es lo que hemos hecho ya no estoy solo en Estapalapa hay un grupo de profesores que están entusiasmados por esta iniciativa y la idea es presentarla para ver la manera de si podemos colaborar para realizar esto en las unidades de la UAM y más allá gracias ven chavos del espacio de preguntas de la UAM